Déjame avisar que el viernes habrá Insight y programa. Bueno, no, no, espérate. El George Alemania sí, espérate. No, no, estamos a ver. Nadie plantea que podamos perder. Cuidado con esas cosas, espérate. Ya vivo ya esta noche el programa y el viernes también. Sí, vamos a venir con chaleco de fuerza. Para hacer Insight de la Alemania a Georgia. Es que no. Pero por si acaso. Como dice Petón, ¿no? Con Alemania, Petón. Alemania a Georgia. Con Dios, georgiana. Con los truenos. Los truenos, decía Petón. Por cierto, se comen muy bien en los restaurantes georgianos, ¿eh? Hay uno en la Gran Vía maravilloso. Sí. Es San Bernardo. Cuidado, cuidado. San Bernardo. Ataca Georgia. Primera llegada del equipo de Sañol. Valor el segundo palo. ¡Gol! Esa es en propia puerta, es en propia puerta, ¿no? Sí, en propia puerta. ¡De Georgia! ¡Cuárasbelia! Marca con Esqueli, el jugador del Nápoles. Valor el segundo palo. Con la llegada de Kakaabase. No sé si también llegó a tocar Robin Lenormand. Pudo ser en propia mente de Robin Lenormand. Creo que sí. En propia puerta, hombre. Pero la noticia es que a pesar de... En la primera llegada, se adelanta Georgia, el centro de derecha, marca en propia puerta. Robin Lenormand. España 0, Georgia 1. Ahí está Nico Williams. Qué bien. Sobre la corona. Esa es. ¡Gol! 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 ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado a la cámara, la cámara! ¡España! ¡El mejor portero de la Eurocopa! ¡España! ¡Bravo ahí! ¡Vamos, al carro de nuevo! ¡Venga, otra vez! ¡Venga, que estamos jugando mal! ¡Venga, que estamos jugando mal! ¡Venga! ¡Al carro de nuevo! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Rodre para que de nuevo España sea la mejor de la Eurocopa! ¡Larga la jugada! ¡El remate de Rodre! ¡Párate! ¡Vamos, Valdarvele! ¡No vamos a nadar a ese tiro! ¡Esa! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Gol! ¡Sí! ¡Ahora sí, Fabián! ¡Fabián viene de atrás! ¡No es fuera a juego! 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 ¡Alfredo viene de atrás! ¡Alfredo! ¡Alfredo, buena! ¡Alfredo, buena! ¡Venga, estamos! ¡Vamos! ¡Buena, buena, buena! ¡Gol! ¡Fabián! ¡Fabián! ¡Le han rematado a un centro de la portería! ¡Ahora va a viernes! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Y han rematado a medio metro de la portería! ¡Poniendo por delante a España! ¡Ha llegado en el cinco! ¡Marca Fabián! ¡Marca de cabeza! ¡En Colonia! ¡La vida es en rojo! ¡Vamos, Lamín! ¡La pinta España! ¡Correcto! 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 ¡Lamín! ¡Lamín! ¡Y el portero! ¡Eh! ¡Lamín! ¡Aquí puede venir el tercero! ¡Vamos, Nico! ¡Nico con el tercero! ¡Vamos! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¡Gol de España! ¡Nico Williams! ¡Diez millones más para el Barça! ¡Qué golazo de Nico Williams! ¡Hay que arrancar! ¡El jugador del Atlétec! ¡No es fuera de juego de Nico! ¡Pues hemos pillado la contra! ¡No, sale de Bessas! ¡Ahora sí! ¡Sale de su campo! ¡Que no perdona! ¡Partido resuelto! ¡Marca de Nico Williams! ¡España 3! ¡Georgia 1! ¡Y a otra cosa mariposa! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Dani Olmo! ¡Dani Olmo! ¡Recorte Dani Olmo! ¡Vamos! ¡Dani Olmo! ¡Qué golazo! ¡Dani Olmo siempre marcado! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Dani Olmo! ¡Dani Olmo! ¡Va a ser el 5-1! ¡Ahora aquí! ¡Por favor! ¡No, bueno también hay que acertar! ¡Por favor! ¡Y también Paco Bullo! ¡Se capecho por el portero! ¡4-0! ¡Tierne la falta del control! ¡Y el remate de entrada! ¡Va yendo a Mamar Darbele! ¡Minuto 83! ¡Marca Dani Olmo! ¡Bien! ¡García Cárida! ¡Viene España! ¡Georgia 1! ¡4-1 es correcto! ¡Paco Bullo se capecho con el portero! ¡Es correcto! ¡Es correcto! ¡El perro! ¡El perro! ¡No, Juve! ¡innate! ¡No, Juve! ¡Neino, Juve! ¡No, Juve! ¡No, Juve! Gracias por ver el video.